Las principales calles de San Isidro de El General estarán cerradas este 15 de septiembre con motivo del desfile patrio. Por esa razón, la Comisión Cívica hizo las gestiones y coordinaciones con el Consejo de Transporte Público para evitar que los usuarios se vean afectados. Así quedaron para que tomen muy en cuenta la ubicación del traslado de paradas de autobuses y también de las paradas de taxi. La empresa de transportes Blanco, que es la que brinda el servicio a muchas comunidades urbanas como Palmares, Barrio Los Ángeles, Quebradas, Morazán y otras, se estará trasladando el servicio en el sector desde la Joyería Carina hasta la Librería Católica. En el caso de transportes Hernández Solís, que brinda el servicio a sectores como San Ramón Sur, San Ramón Norte, Asia Sinaí, también San Gerardo de Rivas y demás localidades, se estaría trasladando desde el sector del Colono hasta Copia Alianza. Transportes Gafeso se mantiene el servicio normalmente en su terminal de autobuses por el sector de la Y. La empresa que brinda transportes hacia San Rafael Norte estará dándolo al costado oeste de Amaneli. Y hablemos propiamente, los taxistas estarán en dos puntos específicos, frente al canastico hacia el costado norte del Complejo Cultural y también frente a la ferretería Feimaco. Es importante que tome muy en cuenta esta información para que usted no se vea afectado.